Yo pensé que un mejor al iba a curarme este gran dolor Yo pensé que un mejor al iba a curarme este gran dolor Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor Yo me fui pa' Venezuela, decepciono de Valledupar Yo me fui pa' Venezuela, decepciono de Valledupar Como si la ausencia fuera, remedio para olvidar Como si la ausencia fuera, remedio para olvidar ¡Pica Doraine! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Gracias! ¡Gracias! En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo me fui pa' Venezuela, descenciono de Valledupar Yo me fui pa' Venezuela, descenciono de Valledupar Como si lucen si afuera, remedio para olvidar Como si lucen si afuera, remedio para olvidar ¡Venga, doctor Agüero Echaza! Y el doctor Jorge Manota ¡Gracias!